¡Luna! 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 ¡Paro en una barra! ¡Luna! El mundo de Pumas es un mundo de sueños. Llenos estallidos de policías, alargó la pasión y la esperanza por sus tribunas, debutó un chico que salió como héroe, puso en la cancha a otro Hugo Sánchez, terminó con 41 puntos y tuvo un nuevo campeón de goleo. Si este no es el final de una larga espera, lo parece. Lo parece. Mil policías, un helicóptero, 20 perros, 32 caballos, 70 escopetas de gas lacrimógeno, 234 escudos antimotines, figuras romanas, defensa personal, botas, órdenes, gritos e insignias. El show de Marcelo Ebrard comenzó temprano en el Estadio Olímpico. De ahora en adelante, y tras lo sucedido en el Estadio Azteca, la seguridad del fútbol en la capital está en manos de la Secretaría de Seguridad Pumas. Durante muchos años los estadios habían tomado la determinación de que ellos se hacían cargo de la seguridad, contratados a una ciudad privada. Nadie los está comparando. Eso debe quedar bien claro. Bruno Marioni pasó gran parte de una lluviosa tarde de jueves pegado a la videocasetera. Junto a su familia parecía deleitarse con los goles de aquella impresionante figura brasileña de los años 70 y 80, en el fútbol milicano y en los Pumas. Y los grandes goleadores están en el momento oportuno. Siempre le cae la pelota ahí. ¡Epa, mi palco! Castro Capi, conducía su viejo Mercedes plateado por la costera Miguel Alemán. Hace ya un par de meses que soporta las altas temperaturas de Acapulco, cargando una bolsa de balones y tratando de conducir sueños a pequeños que quieren ser como él. Hoy se asoma la terraza de un soleado día de mayo en Puerto Marqués. Y luego se hunde en la reflexión de un nuevo coleador. Caminos se metían con dos o con tres y ya no estaban... No hay que empujar el auto. Es otra tarde con el dulce en la boca, con escenas familiares del picnic, con aficionados seguros de lo que tienen, con artes marciales en el campus, con el universum de la ciencia y la educación, con aplausos debajo de Palomar, con el himno universitario retumbando en el olímpico. Sí, llamen a casa y digan... Digan que Pumas está listo para todo. Algo molestó aquí durante la semana. Nadie, nadie, ni siquiera el mejor futbolista mexicano, y hoy exitoso entrenador de los Pumas, puede darle la hipotética bienvenida a un jugador. El jugador del fútbol mexicano estorba, hasta pesa. ¡Hugo! ¡Tú caminas sobre el agua! ¡Tú multiplicas los panes! ¡Tú sanas a los enfermos! ¡Danos de este campeonato, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Se le calla el estadio! ¡Si Hugo mete a Puntemoc! Olvídame de ver aquí. Llevo siete años... ¡Fa un desliz de Hugo nomás! ¡Fa un desliz nomás! ¡Que se calle, Isla! ¡Que se calle! ¡Hugo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que se calle a su madre! Pero un pueblo universitario. Estamos metidos que nunca en asuntos mucho más serios y trascendentes. Más de una década después, e incluso con una generación que no recuerda aquella épica tarea del gol del Tuca, ellos sienten que el momento ha llegado, que no hay marcha atrás, y que este grupo de jugadores por arles o cristianos se le rosa. ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no. La tarde tenía reservada un acontecimiento especial. Se llama Hugo Sánchez Portugal. Usa el número 29 y fue una dresseda. Pero bueno, como técnico, pues, creo que ha hecho el mérito para ganarse esa oportunidad. El mundo de Pumas es un mundo de sueños y está ahí, poderoso, juvenil, histórico, pasional y esperanza.